¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fútbol on Fun. Atención porque os voy a dar una noticia, que es la de Sergio Ramos y su renovación. Sabéis que el Camero tiene que renovar, sabéis que justo al final de temporada cuando nos proclamamos campeones de liga, pues hablaba Florentino, hablaba Sergio Ramos, decían ambos dos que lógicamente estaban de acuerdo en que querían que el jugador terminara su carrera en el Real Madrid. Sergio Ramos decía exactamente lo mismo. Pero bueno, aquí evidentemente todos somos hijos de Dios y todos queremos lo mejor para nosotros. Y evidentemente tendrán que sentarse a negociar porque parece ser que Sergio Ramos quiere dos años y el club solo le puede ofrecer uno. Pues bien, por si fuera poco ha salido una noticia en Sport que no sé hasta qué punto puede ser publicidad engañosa de Sport con ganas de hacer daño al Real Madrid, como de costumbre, que no me extrañaría, o puede ser que tengamos y estemos ante otro caso de Ramos, China, René Ramos, filtraciones, drama, culebrón, como el año pasado, etcétera, etcétera. Que no me gustaría nada porque yo creo que si por algo se está caracterizando este Real Madrid, sobre todo gracias a Zidane, es por no convertir los medios en un circo y no convertir al Real Madrid a través de los medios, mejor dicho, en un circo. ¿Qué ocurre? Pues que según esa noticia, el entorno de Sergio Ramos habría ya dejado entender que hay una oferta de un equipo chino por 22 millones de euros. Es decir, que se lo quiere llevar por... Perdón, que le ofrece 22 millones de euros de sueldo. Dicen en Sport que, claro, que Sergio Ramos pide que si no le van a dar dos años, entonces le suban el sueldo de esta última temporada a 18 millones, con tal de ser el jugador mejor pagado, ¿vale? Esto no parece que esté muy contrastado, pero eso es lo que dice la noticia. Lógicamente, el Real Madrid, si efectivamente así fuera, que me extraña, porque sabéis que los equipos chinos no podían pagar más de una determinada cantidad y por eso no se marchó Bale el año pasado, claro, le pedirían como mínimo 70 millones o 50 millones o lo que sea, porque Sergio Ramos está requete revalorizado y más de cara al mercado chino. Pero yo recuerdo que se impuso una especie de límite, una especie de tope que los clubes chinos no pueden pagar, por encima del cual los chinos no pueden pagar para atraer a ningún jugador. Es decir, una especie de tope de fichaje. Así que a mí esta noticia me huele muy mal. Me huele a que hay más ganas de hacer daño que otra cosa, pero también os advierto que no me extrañaría que después de lo vivido el año pasado volviéramos a una reedición de lo que ocurrió y no me gustaría de verdad nada porque yo creo que ese tipo de cosas se tienen que solucionar en los despachos entre las partes afectadas, que en este caso serían Sergio Ramos, el presidente y bueno, pues supongo que es su representante como mucho y listo. Aunque Sergio Ramos, o por lo menos es lo que dijeron, él quiere aparentemente solucionar todo este entuerto con el presidente directamente. Es decir, no se quiere enrollar hablando de otro, perdón, con intermediarios, con representantes, con abogados. Él no quiere eso. Él quiere tratar directamente con el presidente. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué dicen, vamos a ver qué predisposición hay y vamos a ver hasta qué punto esta noticia puede estar equivocada o puede ser por el contrario muy cierta. Yo espero, como digo, que sea más ganas de malmeter por parte de Sport que otra cosa porque si es efectivamente que ya empezamos con las filtraciones, que si tengo una oferta de no sé dónde, que si tengo una oferta de no sé quién, mucho cuidado porque a mí personalmente me parecería un detalle, un gesto muy feo por parte de Ramos y compañía. Así que bueno, vamos a mantener de momento la calma, vamos a ver qué es lo que ocurre y por supuesto os mantendré informados. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Futulamfan.